hola a todos y ya todas vamos a comenzar con una nueva serie de pokémon y esta vez de pokémon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pues dale click el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora vamos a comenzar una nueva aventura en sino ahora vamos con la introducción hola hola encantado de conocerte te doy la bienvenida al mundo de los pokémon y quien hace la presentación no es nadie más y nadie menos que el profesor serval o rowan en una versión inglés yo soy serval pero todo el mundo me conoce como el profesor pokémon antes de seguir dime esta es tu primera aventura claro que no he viajado por canto y por yoto si necesitas consejo estoy a tu exposición a eso ya está que me confundí con la modificación de controles esto es lo que pasa bueno vámonos que no necesito nada este mundo está habitado por criaturas llamadas pokémon aquí tengo una pokébola toca el botón que hay en el centro de la pokébola por favor con mucho gusto a salud más los humanos y los pokémon vivimos juntos como amigos a veces jugamos y otras trabajamos codo con codo hay quien combate con sus pokémon para estrechar lazos con ellos que hago yo yo me dedico a estudiar los pokémon para conocerlos mejor bueno qué te parece si ahora me cuentas algo sobre ti eres un chico o una chica por favor siempre voy a escoger chico así que tú eres un chico por supuesto dime cómo te llamas pues aquí viene por suerte mi canal es mister jonathan así que puedo ponerle este nombre en todas las partidas que yo en todas las partidas en las partidas así para que me quede más cómodo ahora vamos te llamas jonathan por supuesto jonathan muy bien es un nombre muy bonito y este chico de aquí tengo entendido que es tu amigo como se llama tu amigo muy bien ha llegado el momento tu propia leyenda pokémon está a punto de comenzar a lo largo de tu aventura conocerás a muchos pokémon ya mucha gente y seguro que en el camino también aprenderás muchas cosas incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti ahora ve entre en el mundo en el mundo pokémon y aquí vamos vamos comienzo a la aventura a pesar de todos los esfuerzos del equipo de exploración el pokémon de extraños colores aún no ha sido localizado la moral del equipo empieza a decaer mientras busca infusosamente al guiado rojo del que tanto se habla y aquí concluye nuestro reportaje especial en busca del guiado rojo ofrecido por jubileo tv para toda la red nacional les esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal ya podemos movernos ya podemos movernos de lujo no qué tal pero por eso hay una nintendo wii una wii con una mano wii y todo mando no sé leer Vamos, ahora sí a darle el primer paso Jonathan Vido ha venido a buscarte hace un ratito No sé qué quería Dijo, solo dijo que era una emergencia Ahora Vamos a dar el primer paso Fuera de casa Y Jonathan No vayas por la hierba alta Los Pokémon salvajes Podrían atacarte No pasaría nada Si tuvieras tu propio Pokémon Pero no lo tienes De acuerdo Estamos en el pueblo A ver de ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Y qué vendes? Tengo prisa Ah, hola Jonathan Me voy al lago Y tú te vienes también Así que date prisa Y Jonathan Si llegas a remearás la cama durante un mes Eso te lo ves tú No lo leí Ahora Ahora Vámonos Al 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 Será mejor Será mejor que me lleve la bolsa y el diario también ¿Eh? Nos vamos al lago Te espero en el camino Y si llegas tarde Me haces la cama un mes Si, si, si Ya te oí Ahora Nos vamos al lago Salimos del pueblo Hoja verde Sé que está notando mucho lag en el computador Me pregunto por qué Cuando grabo Me sale así No sé si no me pasa con Dolphin Si no Ahora Por fin Oye ¿Viste el reportaje de la tele? Ya sabes El de En busca del Lleado Rojo La misteriosa aparición del Pokémon Furioso En un lago Ah, ese es el de Yoto Que he capturado E incluso he capturado uno Incluso lo he entrenado hasta el final Hasta la batalla contra Rojo Pues me hizo pensar ¿En serio? En serio Seguro que en el lago De aquí También hay un Pokémon como ese Así que tengo un plan Vamos a ir a ver si lo encontramos Y vamos a dar el primer paso Vámonos Ahora sí Vale, el lago Vamos a buscar al Lleado Rojo Ya estamos ¿Y estos de allí? Vaya, vaya Pero si son El profesor Serval y Maya Profesor Tampoco hay nada extraño En el otro lado Hmm Puede que me haya equivocado Yo diría que algo ha cambiado Pero, bueno Con haber visto el lago es suficiente Maya, nos vamos Profesor Se alegra de haber regresado Así, ¿no? Después de cuatro años Debe ser emocionante Estar otra vez aquí, ¿no? Hay algo que me llama la atención En Sino Hay muchos tipos de peculiares de Pokémon Creo que esta región Sería perfecta para nuestros estudios Perdonad Dejadnos pasar Perdón Tenemos que irnos Yes ¿Y a qué ha venido eso? ¿Quiénes eran esos dos? ¿Eh? Jonathan Vamos a echar un vistazo ¿Cómo? ¿Que no nos metamos A la hierba alta? No pasa nada Será solo un segundo No dará tiempo A que saca Ningún Pokémon Salvaje Salvaje Bien Vamos a abrir la maletina Si hay algo ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? Se lo habrán dejado aquí Esos dos ¿Qué hacemos con él? Pues, ¿qué más vamos a devolver? A Maya y al profesor Serval ¿Qué más? Podemos intentar devolverlo ¿Pero a quién? Dijeron algo Un profesor Ah Los servizos Nos atacan Ah ¿Pokémon? ¿Qué pasa? Mira Pokéballs Vamos a usarlas Para combatir ¿Cuál quieres? Torti Chinchar O Piplock Voy a escoger Como en las dos anteriores series Escogí Uno de tipo agua Entonces Esta vez será Diferente Eso Y porque Chinchar ha sido Mi inicial favorito De la cuarta Generación Ahora Primer Combate Contra Starley Esa que ataca Vamos Chinchar Vamos a mostrar De que eres capaz Bueno Mejor me tiran Mucho niño Así que Si hay una perdida De que puedo Tirar Aramiazo Tiro Tirar Malicioso Te diga Vamos reduciendo La vida Poco a poco A nuestros Oponentes Así como En las anteriores Series De Pokémon Arañazo Aquí Nuestra primera Batalla Es un Contra Un Pokémon Salvaje Nos causa Un poquito De daño Vamos Arañazo Y acabamos Con Starley Primera Victoria Y Chinchar Se gana Se gana La experiencia Aunque No ha subido De nivel Bueno Que esperaba De una batalla Contra un Pokémon De nivel 2 No se puede Existir Tampoco Buf Tu Chimchar Es increíble Pero mi Pimplop Es mucho Más fuerte Que el tuyo Aunque Son los Pokémon De otra Gente Bueno No teníamos Selección No les importará ¿Verdad? Aquí está El maletín Se le había olvidado Olvidado Si lo llego A perder El profesor Se habrá Hecho Una furia ¿Eh? Oh no ¿Habéis Usado Los Pokémon Que había Dentro? ¿Los habéis Hecho? Oh no Que él Va A decir El profesor No quiero Ni pensarlo Bueno Me llevo El maletín Bueno No teníamos Opción Los Pokémon Salvales Nos atacaban ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué está pasando? Jonathan Vámonos De aquí Mi Pokémon Ha resultado Herido En el combate Si nos atacan Otros Pokémon Podemos Vernos En apuros Así es Adelántate Sé que tenemos Que volver Estos Pokémon Ya que no son Nuestros Pero me gustaría Pasar algún Tiempo más Con este Pequeñín Ahora nos vamos Derechito A Pueblo Hoja Verde Aquí está el Procesor Marimaya Anda Son los de antes El tipo mayor Nos está mirando ¿No? Maya me ha dicho Que habéis Utilizado Nuestros Pokémon Dejad que nos Vea por favor ¿Qué? Chim chas y chas y piblo Ya veo Así que así están las cosas Maya Vuelvo a mi laboratorio ¿Cómo? 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 Claro Por favor Espéreme Creo que deberías venir a vernos en el laboratorio más tarde Hasta luego Hasta luego ¿De qué iba todo eso? Porque si el tipo estaba enfadado Podría habernos gritado algo Ni siquiera Y ni siquiera querían los Pokémon de vuelta Qué raro Jonathan Deberíamos irnos a casa Por supuesto ¿Qué te pasa cielo? Vaya No puedo creer Lo que Te ha ocurrido Pero me alegra Que tanto tú Como tu unido Estáis bien El anciano Del que Me hablas Es Casi con total seguridad El profesor Cerval De Pueblo Arena Es muy famoso Por sus investigaciones Sobre los Pokémon Y también He oído Que impone Bastante Jonathan Creo que deberías ir a Pueblo Arena A verlo Tienes que explicarle Por qué te viste En la necesidad De usar sus Pokémon Y no te preocupes Seguro que lo entenderá Pero Ah Oh Espera Jonathan Ponte esto Y tenemos un par de deportivas Y la Pueblo Arena Vamos a ir a ver al profesor Cerval El otro capítulo Porque Lo vamos a dejar Por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click Al botón Me gusta Si es la primera vez Si es la primera vez Que es un video Suscríbete Si es un video Todos los días De acuerdo a horario A mi canal Antes de desperme Voy a enviarles saludos A Mati309 Garry7 E historias de terror Con un co-willy Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau